¿Qué tan sincero puede ser con el psicólogo para que te manden la idea más normal de locochón? Y chas me va a enviar videos y por cada cosa de ellas que me ponga cachón también. Resulta que fui muy honesto con el psiquiatra. Y bueno, me mandé a internación, así que allá vamos. Cuenta tu idea. Bueno, la idea que les dije de poner un perro atrás y por cada dólar que me den es una croquetá al perro. Es una idea súper normal. O pedir un bebé de cualquier hijo de amigo. Son ideas súper normales. ¿Qué opinan? ¿No? Eso es trata de personas. O contratar un payaso y que se quede parado atrás ocho horas. Lo suponía. ¿Qué opinan? No. O Flight O Parent O O O O O